El bailecito Más amarga y que el olvido No me olvides nunca y nunca me olvides Uno lloran pena y otro que el amor Yo lloro no sé si hay de tu corazón No me olvides nunca y nunca me olvides Y se va la segunda Una mirada te pido ahí Para quedar bien querido No me olvides nunca y nunca me olvides Una mirada te pido ahí Para quedar bien querido No me olvides nunca y nunca me olvides Unos lloran pena y otros el amor Yo lloro la ausencia y de tu corazón No me olvides nunca y nunca me olvides Yo lloro la ausencia y de tu corazón No me olvides nunca me olvides No me olvides nunca me olvides Gracias.